El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Si uno cuando yo vivía en el campo siempre escuchaba a las viejas decir hasta que tú no paras tú no vas a ver lo que es esto Le decían a las más jóvenes y a veces le decían cuando algún abusador tú quieres, tú quieres darle golpe muchacho fájate a París y acompañado de una serie de improperios que lamentablemente no puedo repetir aquí en la radio Entonces yo quiero que hablemos aquí en el programa en el día de hoy Eso que, oye bien, oye la pregunta ¡Escucha! Eso que la gente no entiende hasta que lo experimentan por ellos mismos Eso que la gente, por más que tú se lo expliques no lo entienden hasta que lo experimentan por ellos mismos Los cuernos A mí no me importan los cuernos Tú sabes cómo yo me di cuenta que los cuernos no me importan cuando me pegaron cuernos Yo lo que odio es que me mientan Es que la gente no va a entender No, hasta que tú no lo entiendes Exactamente ¿Por qué hay gente que le importa? A mí no me importa A mí lo que no me pueden es mentir Ya si pegaste el cuernos Dime, mira, me rebalé por ahí, tal vaina, hice tal cosa Vamos a la línea del 531-9650 Hablar ahora aquí en el programa De eso que la gente no entiende hasta que lo experimentan por ellos mismos Queremos que tú nos hables acá en el ritmo de la mañana Ritmo 96, canal 105.1 Y bueno, vamos hasta las 10 de la mañana Recuerda que también lo puedes encontrar ¿Cómo se llama la vaina esta? El twist No, 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 el otro Twitter No, la otra pendejada Instagram Instagram Como ritmo de la banana Peter Vázquez Si no lo viviste, no lo voy a entender Pero tú sabes que una de las cosas que la gente no va a entender Es el sexo anal Hasta que no lo experimenten por ellos mismos Hasta que no lo experimenten Tú no lo vas a entender Por más que te lo expliquen Por más que tú lo expliques Que tú lo veas en película Por más que te lo digan Hasta que tú no lo experimentes por ti mismo No lo vas a entender Hasta que no te entren 6 pulgadas Así no 6 pulgadas De veras No las aguanta cualquiera Dice que Dice que ¿Cómo se llama la cuestión que te succiona todo? Para que no lo suces y nada de esa vaina Hasta que no lo experimentan No vas a poder No vas a poder Algo que la gente no entiende Hasta que lo experimentan Ellos mismos hablamos Otra cosa Aparte del sexo anal La otra vaina ¿Cómo se llama? Que no tiene que ver con sexo Ahora se me fue a mí Porque estaba Poniéndote asunto a ti ¿Cómo tiene que ver con sexo? Hay que por cierto Que yo creo que no hay teléfono Si no hay teléfono de de anoche No pues entonces ya Se me había olvidado Atención Se me había olvidado Escríbanlo por la caja de chat Por aquí Por la vaina de ¿Cómo se llama? De De Twitch Entren a Twitch Opinen por ahí Twitch.tv Dice por aquí Que no es fácil Bregar con carajito ajeno Bueno mi hermano Dificilísimo Otra cosa Hasta que no lo experimentas Por ti mismo No No la puedes Entender Entender Otra cosa es Dice por aquí Este Que El mal de amores Una depresión por amor Si Que te rompan el corazón Wow 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 Dice Dar clases a carajito Cada vez Que recuerdo Que viví En pandemia Los profesores De preescolar Y primer curso De primaria Tienen mi respeto Dicen que Eso hasta que no lo experimentan No lo entienden Chale apaga el micrófono Mi hijo Muchacho Mira eso Los profesores en general Mi respeto Y cuando son más viejos Que ya viene la malcriadeza Típica de los adolescentes Mire mi hermano No hay que callarse Ya Rompen la madre Sí Darle dinero A los hijos tuyos Que tienen más que tú Dice que la resaca Con black cow Ay Cuando tú vas a negro Y te levantas el otro día No porque ahí viene Entonces la resaca moral La resaca moral Que yo habré hecho Te baja la presión Mi último black cow Hace cuatro años Jamás Después de ahí Los black cow Que he tenido Han sido en casas En ambientes controlados Exactamente Ambiente controlado Exactamente Resaca moral Para que yo pedí Es el litro Sabiendo que iban a cerrar Exactamente No resaca moral Es que yo le dije A esa gente Para que le escribí Para que lo llamé Para que le hablé Claro Atendió un carajito De tres años Que jodes Resacado Que se te levantó A las seis Tú que te aportaste A las cinco Cosas que no comprendes Algo que la gente No entiende Hasta que experimenten Ellos mismos Dice por aquí Este maldito cruel Escribe Hasta que no bajes A cuatro mil metros Al fondo del mar No lo vas a entender Señores No, no lo van a entender No lo van a entender Otra es La vida adulta Uno no sabía Cuando carajito Diciendo Quiero crecer Dios mío Cuando te dice Que en Uber Puedes ganar Veinte mil pesos Una semana Pero tienes que meterle Doce mil Doce horas diarias Hasta que tú No te das cuenta No lo haces El casarse Hasta que tú No te casas No lo vas a entender No, para que sepa Para que sepa Eso es el diablo Pero no lo va a entender Que tú compres Algo Que te lo hayan vendido Como original Y a los dos años Venga un padre Y te diga No muchacho Eso es falso A los dos años Contigo me pasa Eduardo Con algo que yo te he A los dos años Tú estás loco ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Cosas que no se Que no se entienden Hasta que usted No la vive por sí mismo ¿Eh? Eso De cuando usted Tiene un vehículo Viejo No lo va a entender Hasta que no lo tenga Amanece en una clínica Con un enfermo Vamos Y el fin de semana Murió esa leyenda De la televisión Y las ventas Sí Johnny Marte Murió el sábado En medio de un proceso Que se estaba haciendo Un cateterismo Sí Son las 7.28 minutos Vamos a ir a la pausa Y luego de la pausa Yo quiero hablar Sobre un tema Que yo lo he evitado Pero no hay forma Ya de eludirlo No hay forma De verdad Yo quiero hablar De eso Porque yo quiero entender Ciertas cosas Luego de la pausa Te digo De qué es que viene esto Vámonos a comerciales Ritmo de la mañana Por canal 105.1 Y Ritmo 96.5 El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano Ritmo 96 H-I-M-S 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 H-I-M-S